El actor mexicano, quien destacó en la actuación con telenovelas como Simplemente María, se caracterizó por ser un hombre elegante y amable dentro y fuera de los foros, es decir, todo un caballero. Estuvo casado por muchos años con Marta Eugenia Gallegos, con quien tuvo a su único hijo, Francisco Ruiz. El destacado galán de telenovelas murió anticipadamente a la temprana edad de 53 años, víctima de cáncer del faringe, enfermedad diagnosticada 2006. Su deceso ocurrió el 23 de junio de 2009, en su casa de la Ciudad de México, acompañado de sus seres queridos, su esposa y su hijo, y tan solo un día después de su cumpleaños. Un día antes también habían recibido un homenaje por sus 35 años de trayectoria artística, al que no pudo asistir por su delicada situación de salud, pero el cual siguió en su carrera a través de internet. Su cuerpo fue velado en una agencia funeraria ubicada en la calle de Félix Cuevas, donde familiares y amigos del medio artístico le dieron el último y sentido adiós. Ahí, su hijo Francisco declaró a los medios, mi papá ya está mejor. Manuel Zaval, en repetidas ocasiones, declaró estar muy feliz de dedicarse a la actuación, pues es lo que le agradaba, además de tener muchos amigos en Televisa, empresa en la que elaboró durante toda su vida. Calificado como un guerrero, su férrea lucha contra el cáncer, quien fuera uno de los galanes de la pantalla chica más cotizados por el público femenino, sigue en la memoria de muchos y muchas que lo siguen recordando. ¿Tú lo recuerdas? ¡Gracias!